Rapto de la Catedral del Cusco de Diego Maquiaira 1. Veníamos en nuestros harriers desblindados en descenso vertical continuo volando parados de frente desde donde las cavernas del firmamento absorbían corrientes curvas de otras mentes más desapercibidas. Veníamos a llevarnos la Catedral del Cusco. A alta mar, la mansión de Dios subida arriba de nuestro portaaviones, el Carabanchio. Cuarenta anclas con cadenas de espesor comenzaron a arrancar la Catedral mientras levantábamos con los harriers por ocho jornados. Y mientras la sacábamos del Cusco a remolque, íbamos dejando un cráter de ancho rastro en el que cabía una doble fila de ríos jordanes. Hasta que metimos la Catedral en el mar, rodeada de bollas y ayudados por esclusas. Contra mareas la subimos a cubierta para zampar. Y por durante la mañana de anoche, con la Catedral hecha arriba del Carabanchio, con el mar soltando las amarras, entramos por los marrieros a la nave central y la hacíamos volar por dentro y pasearse en el aire. Y como muy educados, haciéndole visitas a los santos. Dos, ya allá, desplazándonos de mar a mar, después de haber volado al filo del infinito y sobre el espacio exterior donde quedaba el cielo invisible y de mil meses de andar solado surcando el cautiverio de los astros y aunque no sabíamos lo que hacíamos, de nuevo dimos a fraguar la Eucaristía de subir a nuestro desasodeante Harrier con sensores de guía afinada y refuerzos y llevar al fin la Catedral, la desconocida, volando a muy altas descargas de iridio y ahí sujetándola en medio de las estrellas ver a Dios De sus confines, mientras metidos en la quilla del Caravaggio, vivíamos el amor con agravantes y hacíamos olas que se levantaban del mar como espaldas de hombres salvajes sacudiéndose la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!